Salve a patria, mil veces a patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, tu pecho rebosa, voz en paz ya tu pecho rebosa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros los hílicos del suelo, que soberbio en pichincha de cora, me aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por mí. Dios miró, y el secuelo, no lo calabamos tú, y esa sangre fue eternamente tuyo. Y otros seres que tomó, Dios me lo es, y en tu torno a millar el suelo. Salve a patria, mil veces a patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Más que el sol contemplamos lucir. De tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir.